Cierra los ojos, hazlo del cuerpo, relájalo, permítele que encuentre una posición cómoda en la camilla. Voy a indicarte cómo respirar para aumentar el volumen de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro, gradualmente, poco a poco comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. El potencial de oxígeno en tu cerebro te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones, tristezas, sentimientos diversos o conectarte con planos superiores de conciencia. En la indicación que te daré de cómo respirar, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo, aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, dejas el aire ahí un momento, mientras cuentas mentalmente, uno, uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, 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 y lo liberas Ahora la quinta vez, tomas más aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5 y lo liberas lenta. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda. Puedes recordar o vivenciar algo que te haya afectado en tu vida. Un temor, avión, encierro, lo que venga a tu mente vivencialo. Recuérdalo, siéntelo. Regresa a ese momento. Y vas sintiendo esa sensación más profunda. Más profunda. Lo que estaba sucediendo. Siéntelo. Siéntelo. Regresa a ese momento. Si era de día o de noche. Y vas sintiendo esa sensación más profunda. Más profunda. Más profunda. Más profunda. Ahora quiero que me digas eso que estás recordando. Yo me veo en una cárcel. Me veo en una cárcel. Sí. Y yo soy como un romano o algo así. Soy como un romano. Tengo barba, soy alto. Tengo barba, soy alto. Tengo barba, soy alto. Tengo barba, soy alto. Tengo barba y quiero salir de ahí. No puedo. Quiero salir y no puedo. Está escudo. Está escudo. Pasa el tiempo y sigo ahí. Paso el tiempo y me vuelo. Sigo ahí, sigo ahí. ¿Por qué te tenían en esa cárcel? Yo no lo hice. Yo no lo hice. ¿Te acusaron de algo injusto? ¿De qué te acusaron? De robar algo, pero no sé. ¿De qué? De robar algo. De robar algo. ¿Tú eras soldado? Sí. Sí. ¿Qué te tocaba hacer en el ejército? ¿Eras soldado de a pie, a caballo? A pie. A pie. ¿Recuerdas a qué falange pertenecías? ¿O cuántos hombres conformaban tu falange? Diez, quince. Ok. ¿Qué armas tenías? La espada. ¿Espada? ¿Cómo era tu uniforme? Blanco, con una riata, con un hombro descubierto. ¿Hombro descubierto? Tono. Jandalias. Jandalias. Y un escudo redondo. ¿Escudo real? Redondo. ¿Escudo redondo? ¿Eras valiente? Muchas veces, cuando en las cosas difíciles era valiente y en las fáciles no. En las cosas difíciles era valiente y en las fáciles no. Ah, qué interesante. ¿Cómo te llamabas allí? Aurelio. Aurelio. ¿Te llamabas Aurelio? El mismo nombre que yo tengo. ¿Qué edad tenías allí en ese momento? Treinta y cuatro. ¿Eras casado o soltero? Un niño y una señora. Un niño y una señora. ¿Tu salud era buena? Sí. ¿La época la recuerdas? ¿Qué año era? 1230 Año 1230 Y algo ¿Recuerdas cómo llamaba el César? ¿Mi señor? Sí ¿Cómo llamaba tu señor? Aurelio Ahora que escapas de esa prisión, ¿a dónde huyes? En el campo, en el monte Escapo yo y yo al monte ¿Con tu familia? ¿Con tu hijo, tu esposa? Sí ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué te pones a hacer? A labrar la tierra A labrar la tierra Aurelio, ¿quisieras perdonar hoy a los que injustamente te acusaron de robar? Tan difícil, perdonas Es difícil, es cierto ¿Y es que acaso la milicia era fácil? No Y lo hiciste Y era difícil Y entre más dura la batalla Más valiente te sentías ¿Quisieras ahora utilizar esa valentía Para hacer algo que es difícil pero no imposible? ¿Perdonar a esos mentirosos? Mi Dios me está diciendo que los perdone Mi Dios me está diciendo que los perdone Tu Dios te está diciendo que los perdones ¿Qué Dios tenías? El único Dios que hay ¿Ah? El único Dios que hay Ok ¿Todos los perdonamos? Me dices cuando retiro ese sentimiento de tu alma ¿Qué Dios te está diciendo que los perdones Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre en tu alma Coloca algo lindo, algo positivo Honor A tu profesión de soldado Orgullo de saber Que tú eres lo que eres No lo que los otros digan que tú eres ¿Qué tal que uno cambiara porque los otros dicen? Entonces yo me consigo Cuatro o cinco amigos que digan que yo soy millonario Y solucionar esa parte del dinero Ya no vuelvo a tener dificultades económicas Me consigo dos o tres amigos que digan que yo tengo una salud espectacular Entonces ya de ahí en adelante lo que es los médicos conmigo se mueren de hambre Me consigo dos o tres amigos que digan que yo tengo una pinta Un porte Una figura Del otro mundo Y entonces ya las mujeres de ahí en adelante detrás de mí Y me miran, se les tricen los ojos y caen al suelo como moscas Y dicen ¡Wow! Que hombre tan espectacular Me consigo dos o tres amigos que digan Que yo soy la persona más buena, más santa del universo Y muero y me voy derecho para el cielo Ojalá eso fuera así Ojalá uno fuera por lo que los otros dicen que uno es Y hace rato había solucionado mis problemas y los de la humanidad Eso no es así Entonces perdona a todos esos bobos que creyeron que cambiaban A las personas con decir cosas de ellas Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón Aurelio Ve profundo a otra vida Que también tenga relación Si es que la hay Con el temor a los espacios cerrados Y ahora con el otro lado Aurelio Por eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un tren, algo cerrado. Yo quiero ver qué sensación te da o qué recuerdo viene a tu mente. ¿Cómo un clóset? Un clóset para los que no saben qué es, es un espacio que tiene puerta, utilizado en muchas de las casas para guardar el rebujo, lo que uno no quiere mostrar a las visitas. Y en inglés significa cerrado, closet, closet. ¿Y qué estás viendo en ese clóset o a quién? Yo estoy, es que es un armario. ¿Es un armario? Y yo estoy dentro del armario encerrado. ¿Estoy en el armario encerrado? Yo soy un niño. ¿Soy un niño? Y es en esta vida, Carlitos. Y es en esta vida, Carlitos. Quiero saber quién encerró a Carlitos en ese armario. Mi hermano mayor. ¿El hermano? ¿Cómo se llama? Luis. Quiero hablar con Luis. Luis, ¿tú encerraste a Carlitos en ese armario? A ti te da risa, pero Carlitos tiene miedo. ¿Por qué lo encerraste? Porque a veces me da rabia con él. ¿Te da rabia con él? Sí. Ah, o sea que tú en el armario tienes las camisas porque te da rabia con ellas. Los zapatos porque te da rabia con ellos. Tienes la ropa interior porque te da rabia con ellas. Ah, qué maravilla. Y entonces guardas a Carlitos en el armario para tenerlo disponible para cuando lo necesites, porque te da rabia con él. ¿Quién te entiende? Porque él me quitó mi lugar. Ah, te quitó tu lugar. O sea que tú estabas en el armario. No. Ah, entonces ¿qué lugar te quitó? Con mis papás. Con tus papás. Y él lo hizo intencionalmente, adrede. No, pero... Ah, entonces tú acusas injustamente a alguien por algo que no ha hecho. Ya me imagino a este muchacho como juez y a bastantes inocentes que metería a la cárcel. Entonces. Me acuerdo cuando le puse una bolsa en la cabeza. ¿Le pusiste una bolsa en la cabeza para hablarlo? Y no podía respirar. Y eso te da risa, que tu hermanito no pueda respirar. No. No. Colócate en el lugar de él a ver qué sientes. Sí. Vamos a hacer un simulacro. Un imaginativo. Te advierto, es imaginativo. Tu hermanito no puede respirar, no puede respirar, le está fallando la respiración. Acaba de morir. Quiero saber qué sientes. No, no. No, no, no. Ya no hay nada que hacer, acaba de morir. No, 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 no quería eso. No, no me gustaría. Si el universo permite que devolvamos esa película, ¿aceptas a tu hermanito? Sí. Bien. Yo voy a pedir al universo, que reviva a tu hermanito. Gracias. Tres, dos, uno, cero. Ya. Ahora sí quítale la bolsa. Bien. ¿Quieres que él te perdone por eso? Sí. Dile. Él se asustó con esa bolsa. Sí. ¿Quieres que te perdone también por lo del armario? Sí. Pídele perdón. Perdóneme, Carlitos. Ahora déjame con tu hermanito. Carlitos. ¿Perdonamos a este zumbambico? Sí, siempre lo perdonaba. Perdonémoslo. Para los que no saben qué es zumbambico, es el nombre que le dan en el Ecuador a un juguete de niños que se hace con un hilo y un botón y que uno pone a girar, a dar vueltas a alta velocidad, separando y juntando las manos, y el botón al girar a alta velocidad porque el hilo se enrolla y se desenrolla con el impulso, con la inercia del botón, zumba, produce un sonido y por eso se llama zumbador o zumbambico y se utiliza a veces como imagen o como metáfora para referirse al mosquito que también zumba y por la noche es muy molesto. Entonces uno le dice zumbambico a un niño que está molestando mucho. Entonces ahora sí, Carlitos, perdona, ese zumbambico de hermano tuyo. Y ahora en ese espacio coloca cosas lindas, agradables, felices, positivas. Cuando conociste esa montaña con cascada, lago de agua cristalina, cielo azul, o cuando estabas elevando una cometa, o jugando con un perro, coloca cosas lindas, subiéndote al árbol, jugando pelota. ¿Qué colocaste? El paisaje. El paisaje. Ahora con ese paisaje de amor en tu corazón, vuelve otra vez a ese momento que hace poco me estabas narrando. Yo quiero ver qué sucede. Ya no me hago. Ya no me hago. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento de la vida actual o anterior que también haya tenido relación con espacio cerrado. Claustrofobia. Se me ha parecido varias veces un momento, pero no sé qué relación tiene con la claustrofobia. Dímelo. Yo estoy en una casa, en una piscina, 1950 y algo. Estoy en una casa, una piscina, 1950 y algo. O sea, que es una vida anterior. ¿Cómo eres allí? Yo soy también alto. Alto. Moreno. Moreno. Atractivo. Atractivo. Atlético. Atlético. Y estoy en medio de la piscina. Y estoy en medio de la piscina. Pero no sé, no entiendo. No entiendo. No entiendo esa imagen. Estoy ahí, en la piscina. ¿Va a pasar algo? ¿Me va a pasar algo? Estoy en la piscina. ¿Va a pasar algo? Yo también sé ya que va a pasar algo. Como si me intentaron ahogar, no sé. ¿Me repites? Como si me intentaron ahogar alguien. Como si me intentaran ahogar. Yo estaba muy tranquilo ahí. Yo estoy muy tranquilo ahí. ¿Cómo te llamas allí? Eduardo. 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 Eduardo, ¿cuántos años tienes? 46. 46 años. 1950 y algo. ¿Eres casado o soltero? Soltero. 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 Con muchas mujeres. ¿Me repite más fuerte, Eduardo, para escucharte mejor? Con muchas mujeres. Muchas mujeres. Muchas, muchas. Muchas. Bueno, aquí tampoco venga a chicanear. No le diga muchas a dos o tres que acaso tendrá. No. Como seis. ¿Como seis? Sí. Y no me van a decir que le da gusto a todas seis. Pues tal vez porque tiene mucha plata y les compra las gaseosas de las que se antojaron. Tengo mucha plata. Tengo un carro último modelo. Ford 56. Tengo dinero. Un carro Ford 56. Eduardo, avanza un poco a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Yo sé que morí, pero no sé cómo. Yo morí ese día. Morí y no sé cómo. Eduardo, necesitamos entender algo de la vida actual de Carlos. Retrocede un poquito a ver si mueres ahogado ahí en la piscina. Sin poder salir. Sí. ¿Perdonas a quienes hicieron ese acto? Ya pasó. Ya pasó. Entonces, retira eso de tu alma. Y ese espacio llénalo con perdón, amor, paz. Con todo lo que me divertí en esa vida. ¿Me repites? Con todo lo que me divertí en esa vida. Con todo lo que me divertí. Se hubiera divertido más si se hubiera ido de bombero. De bombero hubiera tenido una manguera más larga, más gruesa. Y hubiera apagado más incendios. Pero aquí, ¿qué? Con una manguerita que tenía ahí, una mechita, se puso a apagar incendios eróticos. No creo. Apagando pasiones con una mechita. En el departamento bomberos, usted hubiera tenido una supermanguera y eso se apaga incendios bien altos, bien grandes. Vean lo que termina mechita. Se la comieron los gusanos. Y usted como chicaneaba con eso. Yo no sé cómo dicen ustedes allá en otro en Colombia, decimos chicanear. Sentirse orgulloso de lo que tiene. No sé, tal vez al grado petulante o ufanarse de algo. ¿Vas hacia la luz o estás en una luz? ¿O en la oscuridad? Ya estoy en la luz. En la luz. Ahora que estás en la luz, haz un balance de esa vía que acabas de pasar y dime, si la luz autoriza, ¿qué debía aprender tu espíritu allí? A no ser chicanero. Ah, ¿sí ve? ¿sí ve? Fanfarrón. A no ser fanfarrón. Esa es la palabra que yo estaba buscando y la encontraba. Aprender a no ser fanfarrón. Ahora desde esa luz, ¿qué consejo le darías a Carlos para aplicar en la vida actual? Que siga con la humildad, que siga siendo humilde el corazón. Que siga, ¿qué? Que siga siendo humilde, pero de corazón. Que siga siendo humilde de corazón. Ahora voy a ver si le pido el consejo apropiado al espíritu que es. Pensé que Carlos me había hecho algo relacionado con, o dicho algo relacionado con morbo. Sí. ¿Sí me lo dijo? Ah, bueno, entonces, ¿qué consejo le harías a Carlos con respecto a ese tema del morbo? Ya que tú pasaste por eso y que ahora estás en la luz. Ya que la edad que tienes ya es suficiente pensar en eso. A la edad que tienes ya es suficiente dejar pasar eso. Estamos de acuerdo. Ya es hora. Ya es hora. ¿Me ayudas con eso si la luz autoriza? Entonces pide permiso y me ayudas a retirar eso de Carlos en la vida actual. Retira todo ese morbo. Y donde estaba eso coloca nobles ideales. Coloca luz. Muchos libros. Entonces coloca muchos libros. Lea mucho. Pero un momentico, yo quiero saber libros de qué, porque también hay libros de eso. ¿Libros de qué colocaste? De amor. De amor. De descubrimiento. Descubrimientos. Científicos. Listo. Historias pasadas. Historias pasadas. Listo, me convenció. Demo a esa biblioteca llena de corazón. Eduardo, ¿qué más consejo le darías a Carlos? ¿Qué más consejos le darías a Carlos? La plata no lo es todo en la vida. No escuché. ¿Lo repite más fuerte? La plata no lo es todo en la vida. La plata, el dinero, no lo es todo en la vida. Más valores Los valores El amor La familia Amor, la familia Muchos sueños ¿Me repites? Muchos sueños Muchos sueños Ahora Eduardo Viaja profundo A ver si hay alguna otra vida O algún otro momento de la actual Relacionado con temor a espacios cerrados Claustrofobia Avión, ascensor Cuarto Cabina Estoy encerrado En un hueco Estoy encerrado en un hueco Hace muchísimos años Muchísimos, muchísimos Hace muchísimos años En la época primitiva Como estoy escribiendo Y estoy un poquito retirado No te escuché ¿Me lo repite más fuerte? En la época primitiva Época muy primitiva Estamos varios encerrados ahí Como atrapados Estamos varios encerrados y atrapados Queremos salir corriendo ¿No? Queremos salir corriendo Queremos salir corriendo ¿Cómo estás vestido? Una piel Una piel Soy gordo bajito Soy gordo bajito Estoy encerrado en un hueco ¿Qué los encerró? ¿Qué sucedió? Un accidente Un accidente ¿Ustedes allí tienen algo Un sonido Un nombre Que los identifique? Boom Boom ¿Cuándo ustedes se enferman ¿Con qué sanan? Con saliva ¿Sanan con saliva? ¿Podrías hablarme un poco En tu dialecto Yo veo cómo es No va Sí Sí Yo quiero conocerlo U U U U U U U Continúa Lo hablamos casi ¿Ustedes tienen algún canto? El canto de los lobos ¿Lo quieres hacer para mí Yo veo cómo es? U 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 ¿Y ese canto lo utilizan ¿Para qué? Para cuando estamos contentos O cuando hay una preocupación Cuando están contentos Hacen el canto del lobo Y cuando están tristes También Pero 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 diferente Ajá Eso es como una forma De comunicarnos ¿Ustedes tienen alguna creencia Con respecto a la muerte? ¿Qué sucede Cuando su cuerpo deja de vivir? Lo tocamos mucho ¿Lo tocamos mucho? Para saber si Si no se mueve Para saber si no se mueve Cuando no se mueve se bota Cuando no se mueve se bota A un foso profundo A un foso profundo ¿Y ustedes se ponen tristes Con esa muerte? Sí, claro ¿Ustedes creen que algo suceda Más allá Después de esa muerte? ¿Qué sucede No pensamos No sabemos No pensamos No sabemos ¿Ustedes forman Entre sí Algún tipo de sociedad De ayuda mutua? Sí, somos muy unidos Somos muy unidos ¿Ustedes bañan su cuerpo? En los pozos En los pozos ¿Las mujeres Cubren su cuerpo? Le ama frío Por el frío Cuando ustedes ven A una mujer desnuda ¿Eso motiva Algún sentimiento Alguna emoción En ustedes? A veces A veces Cuando no estamos trabajando Cuando no estamos trabajando ¿Qué trabajan ustedes? Casando ¿Con qué casan? Con varas largas Varas largas Con punta ¿Y qué casan? Venados Venados ¿Y la carne del venado ¿La comen cruda O le hacen algún proceso? La dejamos al sol La dejamos al sol ¿Y el sol la endurece? ¿Qué le hace el sol? La calienta ¿La calienta? Sí Bueno Ahora volvamos a ese lugar En el que estás encerrado Adelanta un poco En esa vida A ver si logras salir O tu cuerpo muere ahí Leo Ahí Aquí Fu Si salgo Salgo Ahora que ya lograste salir No necesitas ese pánico Ese miedo, ese temor que sentiste ¿Me lo entregas? ¿Me lo llevo? A ver, retirémoslo Bum, bum Ambar, ambum Burundanga Se fue Ahora en ese espacio ¿Qué vas a colocar? Cosas lindas, agradables, positivas Valentía Entonces coloca mucha valentía Bambam, bambam, bambam Bambam, bambam Ahora Busca profundo a ver si hay más motivos Para temor a espacio cerrado No Ya no lo hay Entonces déjame un momento con Carlos Y me despido de ti para que sigas tu proceso Carlos Ya no necesitas el temor al avión Ya sabes de dónde venía ¿Lo quieres retirar? Ahí yo me llevo eso Vámonos Fuera Y además Suponiendo que al avión le suceda algo ¿Quiénes se quedan sin empleo? El capitán del avión El copiloto Las cuatro azafatas El auxiliar de vuelo El mecánico que repara el avión Y el que tiene que preocuparse Por reclamar a la compañía de seguros Es el dueño del avión Total que ¿Para qué sufrir por una cosa que no es tuya? Mejor que se preocupe El piloto y el capitán Que son los que pierden el empleo Que se preocupen las azafatas Que se quedan sin con qué azafatear Y usted disfrute su vuelo Y a veces Dan como bono de premio Pero no avisan cuándo Porque es sorpresa Adrenalina O sea, hay gente que viaja desde Colombia A Disney World A que los monten allá en una montaña rusa Porque en Estados Unidos Los montan en montañas rusas Pero si fuera en Moscú Los montan en montañas gringas Porque no tiene sentido Uno ir a Moscú a montar en montañas rusas No tiene sentido Y les cobran Y fuera eso Los suben y los bajan Así de súbito de sorpresa A veces ocurre Que las compañías aéreas Para atraer más clientes Dan el bono Pero no avisan Y por el mismo valor del tiquete Los suben, los bajan Los hacen pasar bien rico Bien agradable Pues disfruta Si en algún momento Te toca un vuelo de esos Con adrenalina incluida Y ahora con ese amor Con esa alegría Como con ese deseo De volar pronto A organizar ese viaje Ese paseo que quieres Sientes que ya estás preparado Para regresar A disfrutar Del resto de tu vida Que hoy comenzó Entonces imagina Para que el disfruto Sea más completo Más total Que ya te acuestas Y duermes a la hora que sea Porque si ya eres libre de volar Eres libre también De dormir Ya no hay por qué Poner limitaciones Y topes No Que el cuerpo se duerma Cuando le la gana Ya están muy grandecitas Esas células Para usted estar preocupado Que se acuesten A las 10 Que está muy tarde No Ahí hay miles y miles De células de riñón De hígado De vaso De páncreas Y todas ya muy adultas Que se duerman Cuando le dé la gana Y tú también Te acuestas Cuando te dé la gana Y duermes Plácido y profundo Como un bebé de oso polar Hasta el otro día No importa A la hora que sea Entonces imagina Lo proyecta en tu mente Que ahora Cuando te acuestes A la hora que sea Pongas la cabeza En la almohada Cierres los ojos Dormirás plácido Y profundo Hasta el otro día Como plácido domingo Profundo Muy profundo Y cada día Al despertarte Vas a sentir Más y más feliz Espectacular De maravilla Alegre Y contento Ahora Ya puedes montar En ascensores Ya puedes Entrar a una cabina Ya puedes subirte A un avión jumbo A una avioneta Lo que te pongan Porque al fin y al cabo Eso no es tuyo Y ahora sí A disfrutarlo Voy a contar entonces De uno a cinco Y con cada número Y ahora regresando Lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche Cuando te acuestes Pongas la cabeza En la almohada Y cierres los ojos Dormirás plácido Y profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertarte Vas a sentir Todo un campeón Alegre Feliz Positivo Dinámico Con ganas de paseo Con ganas de viajar Uno Poco a poco Poco a poco Comienzas a regresar Sientes una alegría Inmensa en tu corazón Como si se desbordara Dos Sigue regresando Estás muy muy feliz Tres Te sientes livianito Como una pluma Como si volaras Es una sensación Muy agradable Que recorre todo tu cuerpo Cuatro Preparado Que va a despertar El hombre más feliz De Bucaramanga No Me equivoqué De Bucaramanga no De todo Colombia No Le falta mucho Se equivocó De todo el planeta Preparado Cinco Despierta Ya pasaron dos horas ¿Ah? Ya pasaron dos horas Ah Ya pasó un rato ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Qué sensación tienes? Liviano Definitivamente ¿Recomiendas esta experiencia A otras personas? Por supuesto Claro ¿Qué les dirías Que te están escuchando? Que Que esta experiencia Depende de cada uno De lo que estén buscando Y Sencillamente Necesitan creer Que si les va a ir bien Y seguro que sí Es creer En que si les va a ir bien Ajá ¿Para esas personas Permites compartir esta experiencia? Sí ¿Qué fecha es hoy? 12 de julio del 2013 Y estamos en Beijing, Colombia Con alguien que viajó desde muy lejos Para llegar aquí Sí señor Adiós Abre la mejilla Abre la mejilla